Oración milagrosa para recibir dinero inmediato, 5 minutos después de terminar de escuchar esta oración. Recibirás dinero inesperado, tu vida cambiará, nada te faltará, tendrás una vida con abundancia financiera. Ahora, riquezas benditas, comencemos, concéntrate y escucha con toda tu fe, mente y corazón abiertos, Dios Todopoderoso. Tú eres el creador de todas las cosas, la tierra y el cielo. Hoy vengo a ti pidiendo un gran favor, necesito dinero urgente. Pasando por una situación difícil en este momento y necesito una solución, por favor ilumina mi camino y ayúdame a encontrar una solución a mi situación financiera. Te pido que me bendigas con prosperidad, para que puedas solucionar mis problemas y deudas. Sé que eres el señor del universo entero, sé que puedes ayudarme a superar cualquier dificultad financiera. Les pido que me ayuden a generar dinero urgente, bendíceme con la sabiduría y la fuerza para ganar la cantidad de dinero que necesito para resolver mis deudas. Para resolver mis deudas, Padre Celestial, sé que tú eres el Dios de la prosperidad. Te pido que me ayudes a traer más dinero a mi vida. Señor, abre mis canales de abundancia, abre mis canales de abundancia y deja que el dinero fluya hacia mí. Sé que puedo superar cualquier dificultad financiera si cuento con tu ayuda. Señor, sé que el dinero no es lo único importante en la vida. Sin embargo, necesito dinero para resolver algunos problemas inmediatos. Les pido que me ayuden a ganar dinero urgente. Bendíceme con la fuerza y determinación para ganar la cantidad de dinero que necesito. Salmo 23 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. 2. En verdes pastos me hace reposar. Junto a aguas de reposo, me guía suavemente. 3. Refresca mi alma. Guíame por sendas de justicia. Por amor de su nombre. 4. Aunque caminara en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. 5. Preparas una mesa delante de mí. En presencia de mis enemigos. Esa con aceite. Mi copa rebosa. 6. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por largos días. 7. Oh Señor, creador de este inmenso universo. 8. Estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera. 9. Que me envuelva una corriente desde lo más alto de mi cabeza hasta las plantas de mis pies. 9. Derrama sobre mí el don de las riquezas. 10. Para que pueda ver tu gloria y proclamar tu existencia donde quiera que vaya. 10. Que el ángel del dinero me visite y ponga en mis manos el espíritu de la suerte. 11. Para que todo lo que toque, prospere y hasta lo que debía salir mal, salga bien. 11. Tú eres dueño del oro y de la plata. 12. Por eso ven desde los cuatro rincones del mundo para bendecirme y tener muchas posesiones. 12. Manifiesta en mí tu grandeza y hazme vencer, conquistar y enriquecer. 13. Porque tú eres un Dios que suma, multiplica y suma. 14. Por el poder del nombre de Jesucristo levanto mi voz y profetizo que a partir de este momento 14. El dinero en todas direcciones y en avalanchas de abundancia. 15. De ahora en adelante mi dinero estará sellado porque soy hijo del Dios que creó todas las riquezas del mundo. 15. Y seré muy rico. 16. Salmo 67. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sean conocidos en la tierra tus caminos. 16. Oh Dios, tu salvación entre todas las naciones. 17. Que los pueblos te alaben. 17. Oh Dios, que todos los pueblos te alaben. 18. Que las naciones se alegren y que canten de alegría. 18. Porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y guías las naciones en la tierra. 19. Que los pueblos te alaben. 19. Oh Dios, que todos los pueblos te alaben. 20. Padre, te doy las gracias por todas las bendiciones de prosperidad y abundancia 20. Que has derramado en mi vida. 20. Sé que en ti puedo confiar para satisfacer todas mis necesidades, ya sean materiales, emocionales o espirituales. 21. Abro mi corazón y mi mente. 21. Sé que en ti puedo confiar para satisfacer todas mis necesidades. 22. Ya sean materiales, emocionales o espirituales. 22. Abro mi corazón y mi mente para recibir la abundancia que tienes para mí. 23. Oh Creador del mundo, tú que dijiste, pide y recibirás, aunque estoy en lo alto. 22. En tu divina gloria, inclina los oídos de esta humilde criatura para satisfacer mi deseo. 23. Escucha mi oración, oh Padre amado, y haz que obtenga la gracia que tanto deseo. 24. Solicito tu voluntad. 25. Dios satisface todas mis necesidades ahora, según tus riquezas en gloria. 25. Y siempre estaré agradecido por tus riquezas siempre activas, presentes, inmutables y abundantes en mi vida. 25. Y que esto se haga por el poder del nombre de tu amado Hijo, Jesús. 26. Señor Jesús, vengo ante ti para pedirte ayuda. 27. Padre, me encuentro en dificultades financieras. Necesito ayuda inmediata. 27. Señor, siempre he sido una persona honorable, pero te pido perdón, Señor, porque en este momento no puedo cumplir mis compromisos. 27. Yo digo tu nombre, reconozco ante tu presencia que por alguna razón fallé. 28. Pido al Señor Jesús, tu misericordia, todas las puertas que por alguna razón están cerradas en mi vida. 29. En tu santo nombre, ábrete ahora, porque tuyo es el poder y la gloria. 29. Humildemente me pongo a tus pies. Necesito urgentemente una gracia, Señor. 29. Pido, Señor, medios dignos de proveer para todas las necesidades de mi vida. 30. Te ruego por esta santa gracia. 30. Eres el santo cordero del Creador. 30. Sé que mis pecados están sellados en tu cruz. 31. Te pido que también selles todas mis deudas. 31. Y por favor, dame honorablemente los medios para pagarles. 31. Oh, Cristo, así como tu Padre Celestial abrió el mar para el paso de su pueblo, abre mis caminos financieros. 31. Señor, dame las condiciones para honrar todos mis compromisos. 32. Que por tu santo nombre, nada quede sin pagar. 33. Yo digo tu nombre, confío en ti, y sé que me liberarás de todo lo que hoy me aqueja. 33. Tuyo es el poder y la gloria. Te alabo ante los cielos. 34. Creo y sé que tu palabra ya viene. 35. Mi vida no tarda mucho en volver a la normalidad. 35. Te alabo de pie y te bendigo hasta los cielos. 36. Eres digno de todos mis elogios. 37. Sé que me escuchas ahora y que tu respuesta llegue sin demora. 37. Eres el verbo divino. 37. Tu palabra es verdad. 38. El día pasa y pronto llega la noche, pero tu palabra no pasa. 38. Es verdadero y poderoso. 39. Mi corazón está más tranquilo y mi alma descansa en tu gracia. 40. Sé que no me dejarás sin una respuesta. 41. Creo y no dudo, gratitud, Señor, gratitud, Jesús mío, y en ti pongo toda mi confianza. 41. Tú que lo sabes todo, Padre y Señor del Universo, eres el Rey de Reyes. 42. Tú que hiciste caminar al paralítico, resucitar al muerto. 42. Tú que has visto mis angustias y mis lágrimas, sabes bien cómo necesito obtener de ti esta gran gracia. 42. Mi conversación con tu Maestro me da ánimo y alegría para vivir. 42. Solo de ti espero, con fe y confianza. 43. Concédeme, divino Jesucristo, que antes de terminar esta oración, durante nueve días, alcance la gracia que te pido. 43. Con gratitud, difundiré esta oración para que todos los que la necesiten, aprendan a mantener la confianza en tu misericordia. 44. Ilumina mis pasos, así como el sol ilumina cada día al amanecer y hasta el anochecer. 45. Sé testigo de nuestro diálogo. 45. Jesús, en ti tengo confianza y cada vez más aumentaré mi fe. 46. Sé y creo que mi negocio es también negocio de Dios, de quien soy socio en todos mis emprendimientos. 46. Ya que su luz de amor, sinceridad e inspiración llenan por completo mi mente y mi corazón. 47. Resuelvo todos mis problemas, depositando la plena confianza en el poder divino que existe dentro de mí. 47. Sé que esta presencia me apoya en mi corazón, me apoya en todos los aspectos. 47. Ahora me siento seguro y en paz. 48. Hoy me siento poseído de completa tranquilidad, pues siempre hay una solución divina. 48. Para todos mis problemas, entiendo perfectamente a todos y ellos también me entienden. 49. Sé que todas mis relaciones comerciales están de acuerdo a la ley divina de la armonía. 49. Como también sé que Dios está presente en todos mis clientes. 49. Trabajo en armonía con todas las personas para que la felicidad, la prosperidad y la paz rellenen.